Hola, soy el Dr. Christian Artigas-Prehler, soy traumatólogo infantil del Hospital de Niños Roberto del Río de la Universidad de Chile y pertenezco al Grupo COTI. Hoy día vamos a hablar de cómo prevenir complicaciones con el yeso. Respecto a las generalidades hay que considerar que el manejo ortopédico con un yeso sigue siendo la primera opción para la gran mayoría de los traumatismos musculoesqueléticos en los niños y por qué no en adultos también. Su uso es muy frecuente para inmovilizaciones transitorias y además está disponible en casi todos los lugares. Es importante destacar el contexto actual del enyesado, donde se puede observar una drástica disminución de las horas dedicadas a docencia de estos procedimientos de los programas formativos de los especialistas de las distintas universidades. Esto es una realidad. Ante la cual no podemos estar ciegos y sabemos que los residentes cada vez tienen menos destreza en poner yeso porque ponen menos yesos. Parte de esto es afectado por la industria, dado que hay una tendencia en los últimos años marcada a ser más agresivo en el manejo de las fracturas con métodos distintos al enyesado tradicional. Todo esto ha llevado a una pérdida del arte de enyesar. Ese arte que nos enseñaron nuestros profesores, nuestros maestros y que de alguna u otra forma sentimos que es legado nuestro tener que cuidarlo, perfeccionarlo y transmitirlo a las próximas generaciones. Para partir es importante contar con un lugar adecuado donde realizar el enyesado. Tener un box de procedimientos exclusivo para esto. Tener los insumos adecuados y los accesorios adecuados. Y según nuestra realidad donde trabajamos con niños que existe un ambiente pediátrico adecuado. Esto porque el niño habitualmente tiene dolor y o está asustado y un buen ambiente acogedor ayuda a relajarlo. Y esto es vital para lograr un buen enyesado y prevenir complicaciones. Respecto al personal de colaboración médica es muy importante que este personal sea entrenado. Una de las principales causas de complicaciones del tratamiento de los yesos es por no contar con personal entrenado. Es importante que este personal tenga capacitaciones y que estas capacitaciones se realicen de manera regular y que se actualicen y de esta forma van juntando experiencias y van realizando mejores procedimientos respecto al enyesado. Es importante también conocer el material disponible que dependiendo del centro puede variar bastante. saber con qué yeso contamos. Si contamos con el yeso tradicional, blanco, sulfato calcio, ¿cierto? del yeso parís. O si contamos con estos nuevos yesos plásticos, estas termorresinas. Saber con qué protector de partes blandas tenemos. Si tenemos algodón, si tenemos solamente tubular, si tenemos molotopren o si tenemos algo más actual como el SOPAN, ¿cierto? O nuevas tecnologías como el Delta Drive que permiten sumergirlo en el agua sin complicaciones para el paciente. Esta es una foto de las cosas mínimas que debería tener un pabellón de yeso, donde tenemos yesos, vendas de yeso de distinto tamaño, protectores adecuados de partes blandas, con tubular, algodón, molotopren, y nuestro recipiente para el agua. Esta es una foto con materiales más nuevos, donde vemos de la misma forma, yeso de distintos anchos, pero yesos plásticos, y además de distintos colores. Y donde vemos protectores de partes blandas como el SOPAN y el Delta Drive que les mencionaba, cuyo gran ventaja es que se puede mojar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada yeso? Respecto al yeso París, al yeso tradicional, las ventajas es que es definitivamente de un menor costo y que permite el mejor moldeo. Y hasta el día de hoy es el yeso usado por excelencia por los ortopedistas infantiles para lograr un mejor moldeo en las fracturas que tienen, un eventual riesgo de desplazamiento o que son más inestables. Este mejor moldeo viene porque es un yeso que es más dócil, es más flexible, y que tiene facilidad para la extensión. Las desventajas es que no resiste el agua y que tiene un menor índice de resistencia a peso, vale decir, es un yeso que va a ser más pesado y más grueso. Tiene mayor posibilidad de daño térmico, dada la reacción exotérmica que presenta con el agua. Y cuando queremos evaluar el resultado de una reducción de una fractura, es un yeso que molesta más en la radiografía, vale decir, que es menos radiolúcido. El yeso plástico o el fiberglass, las ventajas son que es un yeso bastante más liviano y a la vez más resistente. Nos interfiere menos con la radiografía, lo cual nos permite evaluar mejor el resultado después de una reducción. Y es resistente al agua, que si lo juntamos con el protector de partes blandas como el Delta Drive, vamos a tener un enyesado que permite a los niños bañarse o incluso realizar actividades deportivas acuáticas en el verano. Tiene menor riesgo de lesión térmica, ya que la reacción exotérmica con el aire es de menor cuantía. Respecto a las desventajas, es más difícil de moldear porque es una venda mucho más dura. Y presenta bordes afilados que una vez secos y sin protección adecuada, pueden transformarse en verdaderos cuchillos que causan lesiones a partes blandas. Por último, y probablemente su principal desventaja, es que es un producto mucho más caro, lo cual hace que no esté disponible en muchas partes de nuestro país y de nuestro continente. Cuando nos presentamos ante una lesión musculoesquilética, es necesario evaluar la necesidad y el tipo de movilización para manejar esta fractura. En eso, es importante ver el contexto del paciente y de la patología. Necesitamos estrictamente una contención rígida o circunferencial, no necesariamente para todas las lesiones. Por ende, podemos disminuir el riesgo de una complicación, no aplicando un yeso cerrado, circunferencial o una patología que no lo necesita. Y para esto necesitamos conocer las otras opciones disponibles, como férulas y valvas. Acá, por ejemplo, tenemos las clásicas férulas de aluminio y esponja que se usan para lesiones en los dedos. O las valvas de yeso, las cuales son de amplia difusión, tanto para lesiones de extremidad superior o de extremidades inferiores, que son lesiones que si bien pueden ser fracturas, son fracturas estables. Las ventajas de la valva es que al ser únicamente yeso por una mitad y la otra, básicamente protector de partes blandas y vendas, permiten que la extremidad se pueda expandir, que es lo habitual dentro de un proceso edematoso, traumático, y no realizar una compresión importante dentro del yeso. Y acá hay fotos de yeso, ¿cierto? De yesos clásicos, un antebraquial, un braquio palmar, una guata corta y una guata larga. Esto probablemente es uno de los puntos más importantes dentro de la clase, y es identificar en qué pacientes yo voy a tener un alto riesgo de complicaciones si realizo un enyesado. A estos pacientes yo voy a tener que prestar más atención, voy a ser más cuidadoso de lo habitual al realizar el enyesado y los voy a seguir más de cerca. Son pacientes que han tenido compromiso de conciencia, por ejemplo, pacientes con un traumatismo encefalocraniano, pacientes que han sido sometidos a anestesia y sobre todo estos bloqueos regionales con bloqueos de plexo o bloqueos popliteos o femorales que pierden la sensibilidad distal y perdemos esta alarma que nos avisa si es que existe alguna complicación. Son pacientes con alguna enfermedad neurológica, por ejemplo, un mielomeningocele, una parálisis cerebral, o pacientes con espasticidad en el otro lado del espectro donde son pacientes que van a tener mayor tensión y que pueden generar lesiones por presión contra las partes blandas. Y pacientes con diabetes que ya llevan varios años con su patología y empiezan a desarrollar una neuropatía diabética. Es muy importante, como dije anteriormente, mantener a estos pacientes siempre, mantener estos factores de riesgo presentes para ver en cuáles podría yo tener una complicación. Por otro lado, saber también que existen lesiones por calor, no solamente lesiones por compresión de partes blandas, sino que lesiones térmicas. Y estas quemaduras o lesiones, ¿cierto?, se ha visto que se relacionan más cuando el agua, donde yo sumerjo el yeso, tiene una temperatura mayor de 50 grados, o cuando el yeso tradicional de París presenta más de 24 capas. Ustedes dicen, bueno, un yeso de 24 capas es un yeso demasiado grueso, y probablemente nunca llegan a eso. Pero existen puntos del enyesado donde por concavidad del yeso, o por bordes de las valvas, al quedar largos y doblarlos sobre sí mismo, se puede fácilmente duplicar el número de capas. Y cada capa va agregando más calor a la reacción exotérmica que presenta el yeso. Por ende, mucho cuidado en estos puntos que les acabo de mencionar, porque se pueden presentar quemaduras y posteriores complicaciones respecto de esas heridas al instalar yesos. Lesiones propiamente tal del yeso plástico o del fiberglass, básicamente están derivados por la rigidez y el tensado de este yeso. La venda del yeso plástico tiende a adherirse, y cuesta desenrollarla, a diferencia del yeso tradicional o París. Esta mayor tensión que uno tiene que generar al desenrollar la venda, hace que uno, si no toma los cuidados necesarios, aplique la venda con una tensión importante, generando, por ende, un espacio menor para la extremidad que está siendo enyesada. Existe una técnica descrita por autores norteamericanos que se llama la Stretch Relaxation Technique, donde básicamente se realiza un desenrollado por porciones del yeso durante el enyesado. Vale decir, no se va traccionando el rollo a medida que se desenrolla, sino que se tracciona a medio metro y luego este rollo que está sin tensión se empieza a envolver. Y eso hace que no haya presión importante sobre el enyesado, lo cual cuida las partes blandas. Y es muy importante, como les mencionaba anteriormente, tener cuidado con los bordes, ya que estos bordes se pueden transformar en verdaderos cuchillos una vez secos. Y si uno no es cuidadoso al verlos, puede generar lesiones importantes en los pacientes. Como principios, en cada aplicación de yeso, yo debo tener las siguientes conductas. Remover todo tipo de accesorios y o joyas, ya que al aplicarles el yeso pueden comprimir o por sí mismos pueden generar un manguito de presión en la extremidad comprometida. Siempre es necesario revisar y sacar todos los accesorios y o joyas. Es necesario realizar una curación y una cobertura adecuada de las heridas asociadas, como erosiones, quemaduras, abrasiones, etc. Ya que si no realizo esto, al instalar el yeso, se genera este microambiente húmedo que podría eventualmente favorecer la infección, encontrándonos con un desastre al momento de retirar el yeso. Siempre es importante, vital, proteger inicialmente la piel con tubular, o con jersey o stockinets, como dicen en inglés. Esa es la primera capa. Luego, las mangueras o los espaciadores no se usan habitualmente en los pacientes pediátricos, sí en los adultos, pero nosotros, que tratamos niños, no los usamos. Luego de la capa de tubular, viene una segunda capa con un acolchado, lo que en inglés serían los paddings. Esta cobertura debe ser adecuada y debe tener mayor protección a nivel de las eminencias óseas o a nivel de las heridas que han tenido en la piel. Nuevamente, el enyesado tiene que ser con una técnica adecuada, según les comenté anteriormente. Vale decir, si es el yeso plástico, usar esta técnica sin tensión. Y es necesario siempre revisar el procedimiento una vez hecho. Liberar las zonas tensas y cortar las zonas que están afiladas. Existen algunos estudios que han mostrado nuevas técnicas con el propósito de disminuir las lesiones por yeso. Por ejemplo, férulas intra-yeso, protegiendo las partes o las eminencias óseas que son las más expuestas a las lesiones. Existen ciertas instituciones que han publicado trabajos de protección para la prevención de lesiones por yeso. Y estos consisten, a grandes rasgos, en yesos bivalvados y en coberturas extras en las zonas donde más se tienden a producir lesiones. Además, hoy en día están en el estudio nuevos materiales que interfieran poco con el moldeo del yeso, pero que a la vez generen protección importante a las partes blandas, para no comprometerlas. Es vital, una vez que tratamos a un paciente y le instalamos un yeso, educarlos respecto a los cuidados del yeso y a las cosas a las cuales ellos tienen que estar atentos, ya que ellos y su familia van a ser los que lo están observando 24 horas al día y van a ser los primeros en notar si hay algo raro o no. Para esto siempre hacemos hincapié en un reposo inicial adecuado, ¿cierto? Luego de aplicado el yeso existe un reposo que el paciente tiene que hacer, no puede volver inmediatamente a las actividades de su vida diaria. Es muy importante recalcar, sobre todo en los niños más chicos, evitar la inserción de cuerpos extraños en el yeso. Probablemente muchos de nosotros hemos retirado monedas, restos de juguetes o muchos otros objetos dentro de los yesos. El prurito es algo muy presente en los enyesados, ya sea por humedad, por sequedad de la piel, por irritación de los componentes químicos del yeso, pero es importante no rascarse con objetos, no introducirse palillos, moldadientes, brochetas u otras cosas, porque puede generar lesiones en la piel y estas lesiones avanzar en un yeso cubierto y al momento de retirarlo encontrarnos con una lesión mayor. Evitar mojar, nuevamente para protección de las partes blandas y no jugar en la tierra y en la arena, cosa muy frecuente en los niños, ya que esta se introduce dentro del yeso y actúa como un producto abrasivo, como una lija. Es importante concientizar a los padres la consulta precoz ante signos y síntomas de alarma. ¿Cuáles son estos síntomas y signos? Dolor sin respuesta a cambios de posición o analgésicos. Cuando uno realiza un buen moldeo de un yeso en una fractura que pudiese ser inestable, puede existir cierta tendencia al dolor, pero este dolor debería mejorar con cambios de posición o de analgésicos. Si no mejora es necesario revalvarlo, porque a lo mejor la tensión aplicada al yeso está generando problemas de presión intracompartimental en el segmento al cual se le aplicó. Ojo con la inquietud, con la irritabilidad de un niño y si tiene edema importante hacia distal del yeso, los dedos o el jortejo. Si el paciente presenta alguna alteración neurológica, ya sea inicialmente sensitiva y o motora, es necesario consultar y también si tiene frialdad o sea no ser distal. Probablemente además está decir que si el paciente presenta un mal olor intenso, también es un signo de que algo puede estar no por el buen camino y es necesario revalvarlo. Algunas palabras sobre el retiro del yeso, mencionar que en un 0,72% de los retiros de yeso, los pacientes presentan quemaduras y o heridas. Y esto se hace básicamente por el manejo de la sierra oscilante. Se ha visto que estas lesiones son más frecuentes en yesos gruesos. Y el principal factor de riesgo según los estudios es la falta de entrenamiento del personal y un filo de la hoja ináecuado, vale decir una hoja que se ha usado mucho y que se encuentra desgastada. Para esto es importante estar actualizando el personal con cursos de capacitación constante y estar revisando el equipo. A continuación, fotos de un equipo de retiro de yeso donde vemos nuestra sierra oscilante, nuestras gotas y herramientas para retirar el yeso. Como nosotros lo hacemos deslizando una férula protectora bajo el yeso y sobre la zona donde se va a realizar el corte. Luego, una vez que realizamos el corte protegido, con cuidado se separa y luego se corta con una tijera. Esta es la bibliografía de la clase. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Esta es la bibliografía de la clase.